Música Estamos con Lucía Julio, jugadora de la intermedia de hockey Luego de la victoria 2 a 0 con Lomas B Lu, bueno, sensaciones del partido Bueno, veníamos estos últimos partidos muy mal Pero esto por suerte se nos dio No fue ni muy fácil, ni muy difícil Pero estoy muy bien Bueno, contame un poquito ese lindo gol que hiciste Sí, fue desvío Y nada, fue muy fácil igual Fue apenas entré, metí el gol y se dio ¿Te sentís cómoda con el grupo de a poquito? ¿Ya te estás afianzando? A lo primero mucha presión, como yo vengo de quinta Era mucha presión, ya pasaron a plantel superior de una Pero ahora estoy muy cómoda con todas ¿Qué sentís que fue la clave para llevarse el triunfo? Ir superándome cada día más Y siempre tratar de mejorar en cada cosa que no me salga Y así Lu, muchas gracias y bueno, felicitaciones Gracias Gracias Gracias